Está con nosotros Wilfrido Contreras Sánchez. ¿Cómo estás, Wilfrido? Muy bien. Él es secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación dentro de la UJAT. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es para ti? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Pues implica un reto que creo que cualquier universitario quisiera enfrentar en su vida. Es una oportunidad muy valiosa para mí y quisiera dar todo por dirigir los destinos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Es la primera vez, Wilfrido, que suena para llegar a la rectoría? Sí, sí, es la primera vez. Después de haber sido director de Ciencias Biológicas por ocho años y haber participado en la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, yo creo que la trayectoria administrativa y académica me ha permitido posicionarme entre los profesores y los estudiantes. ¿Cuál es el perfil en sí que debe de tener quien llegue a regir el camino, a gobernar la máxima Casa de Estudios de Tabasco? Pues yo creo que debe ser una persona, primero, comprometida con su universidad, con amplia experiencia en la academia, en el conocimiento total de la universidad, en todos sus sectores, en todas sus áreas sustantivas, sobre todo una persona honesta y que quiera mucho a la universidad. ¿Y la relación con los jóvenes, no? Claro, por supuesto. Yo creo que es fundamental el tener un acercamiento con los jóvenes, el trabajar con ellos. Y es una de las cosas que he procurado hacer mucho, estar siempre muy cerca de los estudiantes. En Ciencias Biológicas, como director, fue una de mis prioridades, trabajar muy cerca con ellos. Históricamente, de repente, era complicada esa sucesión de la rectoría de la UJAT, ¿no? Antes de Candita, de repente, la parte de los estudiantes y así. Y ahorita, ¿cómo está el ambiente hacia esta sucesión? Pues yo creo que se está moviendo hacia un ambiente muy académico. Los perfiles que se están manejando son de personalidades, de amplio reconocimiento dentro de la universidad. Y creo que, además, hay mucha más conciencia, gracias al trabajo que ha hecho la maestra Candita, los estudiantes han involucrado mucho en el desarrollo de la universidad. Hay un liderazgo de los estudiantes basado, sobre todo, en el acercamiento a la comunidad. Y creo que eso ha permitido transitar hacia un desarrollo mucho más armónico de la universidad en los últimos años. ¿Cómo superar un trabajo? Porque, no me dejará usted mentir, Ileana, lo sabe que usted hace una maestría en política. Periodismo. Periodismo político. Periodismo político, así es. Candita le metió candela. Por supuesto. Y créame que. Y hacía falta. He visto varios periodos de rectores que han llegado y, pues, han calentado la silla, se la han llevado suavecito, con el estallujat, con el espiujat, no quiero broncas, con los estudiantes, rara, rara. Y, pero, Candita le metió candela. Dos periodos. ¿Cómo superar eso? Fíjate que, afortunadamente, a lo largo de los 25 años que tengo como académico y como investigador, me he permitido observar la transición que ha tenido la universidad. Y, obviamente, lo que la maestra Candita ha hecho es impresionante. La UJAD se lo merecía. La UJAD merecía el crecimiento, el posicionamiento que actualmente tiene. Y el reconocimiento de la sociedad, no solo de la sociedad tabasqueña, sino a nivel nacional, ya que la universidad tiene actualmente un posicionamiento excelente, ¿no? Creo que hacía falta. Después de haber estado tan descalificada. Así es. Y rechazaban por ser regresado de la UJAD. Fíjate que era algo muy doloroso. A mí me tocó vivirlo. Yo, cuando quise ser biólogo, en Tabasco no existía la posibilidad de estudiar biología y me tuve que ir a la Ciudad de México. Sin embargo, mi arraigo por Tabasco es tan fuerte que al terminar la licenciatura inmediatamente me vine. Y era muy doloroso leer en los periódicos de la Ciudad de México que había solicitudes de empleo y descalificaban a los estudiantes egresados de la UJAD. Si eres de la UJAD y te presentes. Y yo no era egresado, sin embargo, me sentía mal porque quiero a Tabasco y quiero a la universidad. Y en cuanto pude, ingresé a trabajar a la universidad. Y creo que ahora tenemos la universidad que nos merecemos los tabasqueños. La verdad es que yo voy los sábados a tomar esta maestría y es un día entre semana, no es fin de semana. Tú ves una cantidad de chavos entrando, saliendo, subiendo, bajando, que de veras llaman la atención y dan muchísimo gusto. Sí, la universidad ha logrado. Y creo que ese posicionamiento, y tú lo preguntabas, ¿cómo hacerle para superar o igualar el trabajo de la maestra Candita? Yo creo que es, por un lado, consolidando lo que ella ha hecho, consolidando el trabajo, modernizando a la universidad. Tenemos todavía muchas áreas que atender y, sobre todo, ya hemos logrado superar algunos puntos, pero faltan muchos puntos por tratar. La universidad tiene ese posicionamiento, tiene esa ventaja de estar en un lugar entre las mejores universidades del país, pero faltan muchos temas por tratar todavía. ¿Cuáles son los prioritarios? Pues, creo que uno de ellos es la modernización en todos los sentidos, sobre todo en la parte de docencia. Necesitamos, obviamente, hacernos de más recursos. Los recursos de las universidades públicas son muy limitados. Hay que buscar recursos que permitan fortalecer la infraestructura interna, me refiero a los equipos, a los laboratorios, a las computadoras. Lograr, además, una vinculación muy fuerte de lo que es la teoría y la práctica, para que los estudiantes estén realmente vinculados con las herramientas actuales que se están manejando en sus diferentes áreas de trabajo. Eso creo que es uno de los grandes retos. Tenemos que incidir muy fuertemente en la decisión de los estudiantes para qué licenciatura tomar. Hay que ampliar el abanico en cuanto a que hay que diversificar la oferta educativa, tratar de incentivar las áreas que el Estado requiere. El agro necesita de mucho apoyo por parte de los egresados universitarios, entre otras áreas, por supuesto. Y sobre todo, hacerle ver a los estudiantes que hay trabajo en otras áreas y que realmente lo que se requiere es tener la vocación y orientarlos a tomar la decisión correcta. Wilfrido, hablas de la importancia de la vinculación entre la teoría y la práctica y de que los jóvenes aterricen. Yo comentario al margen por si llegas a ser rector. En el tema de los servicios sociales, nosotros buscamos mucho que los chavos vengan a hacer su servicio social aquí. Y no nos traemos para que saquen copias o hagan el café. Literalmente los preparamos, los ponemos a chambear y demás. Les damos la responsabilidad. Una herramienta. Pero muchas veces los horarios nos complican muchísimo. Claro. Entonces, esa parte… Sí, fíjate que una de las líneas que para mí va a ser prioritaria en caso de que tuviera la oportunidad de dirigir los destinos de la universidad es la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. El servicio social obviamente es uno de ellos, se viene haciendo actualmente. Pero tenemos que sacar un servicio social competitivo, un estudiante que ya traiga ciertas herramientas. Pero la única manera en que vamos a poderle dar las herramientas es preguntarles a ustedes qué necesitan. Porque son ustedes y los diferentes sectores de la sociedad los que nos tienen que decir qué tipo de perfil, qué tipo de herramientas deben manejar para que cuando les lleguen a hacer su servicio social o sus prácticas profesionales, el estudiante ya traiga una preparación y ustedes no tengan que partir de cero para formarlos. Todos nosotros pasamos por eso, salimos de la universidad y de repente hay que enfrentarse a la realidad. Y mientras más podamos tenerlos cercanos a la realidad desde que se están formando, creo que vamos a tener profesionistas más competitivos. Esa es una parte fundamental, la vinculación de la universidad con los diferentes sectores de la sociedad, pero escuchando a los sectores de la sociedad, preguntándoles cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Muchas veces los universitarios nos aislamos y hablo, por ejemplo, de algunos investigadores que por nuestra propia naturaleza pensamos en lo que nos gusta investigar a nosotros y se nos olvida ir a preguntarle a la persona que va a usar nuestros conocimientos, que va a usar nuestros resultados, cuáles son sus necesidades. Yo creo que el acercamiento en la vinculación debe ser muy fuerte. Hoy estás aspirando a un cargo administrativo, claro, con un perfil académico, pero lo tuyo, lo tuyo es la investigación. Y mencionabas hace un rato la vinculación y el desarrollo que deben de tener todas las divisiones académicas que conforman este cuerpo, que conforman la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Y cómo poder aprovechar también todo ese potencial que tienen hoy los profesores y los investigadores del hogar? Que de repente ahí queda, doctor, ¿cuántos no hemos entrevistado que son una eminencia? Y se queda en un paper que se publica en inglés o en el extranjero y no lo bajamos a la sociedad. No aterriza en Tabasco, no se explota para el potencial de Tabasco, para las políticas públicas. Nos sorprendió mucho sobre todo cuando hicimos esto con Randy Howard. Cuando hablábamos de todo esto de los pozos petroleros y el derrame que hubo en el Golfo durante mucho tiempo, él nos dio toda una explicación, era una, pero el señor preparadísimo. No, claro, tenemos investigadores de muy alto nivel. Yo creo que tocas un tema muy importante. Es algo que se ha venido manejando mucho y obviamente depende mucho del presupuesto que se maneja a nivel nacional y a nivel estatal para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. No hemos alcanzado el porcentaje del Producto Interno Bruto que se requiera a nivel nacional para el desarrollo de ciencia y tecnología y la base es precisamente esa. El desarrollo de China, el desarrollo de Brasil está fundamentado en la apuesta que han hecho precisamente por desarrollar ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología, patentes. Y eso está en los investigadores. Siempre hemos hablado, el mejor profesor es aquel que hace investigación, porque el que hace investigación tiene el conocimiento de punta que se está generando actualmente y es lo que le transmite a su estudiante en el salón de clases. Entonces, cuando tienes ese tipo de binomio, profesor-investigador actualizado, con participación en proyectos multidisciplinarios, yo creo que te permite generar un vínculo con la sociedad que va más allá de simplemente hacer propuestas de investigación científica, sino que pretende además el resolver problemas inmediatos. Es un hombre excelente. Suerte. La propuesta suerte en torno a esta aspiración. Muchísimas gracias. Gracias Wilfrido por haber estado con nosotros. Wilfrido Contreras, él es el secretario de investigación, posgrado de vinculación y aspirante a ser rector de la UJAT. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.